Muy buenas youtube, bienvenidos a un nuevo video de Like a Drone y ClickWiz, continuamos la historia, estamos con Kiryu, hemos salido del taller de herramientas, y vamos a chafarder un poquito, vamos a hacer cositas de submisiones, antes de ir al Kasuga, mira podemos ir aquí abajo, si no se preocupa, y luego nos quedaría la banda de aquí, Podríamos hacer esto, antes de ir justo antes de ir al piso de Kasuga, capítulo un poquito, parte de relleno, tenemos que hacer esto, demasiadas cosas, si queremos hacerlo todo, aparte de al Kiryu que tiene el poder este, pues me interesa también que... ... Eso es el plano cine este. Bien. Línea. Bingo. Línea 22, eh. Con Xeni. Está muy bien. Eh. El nivel 31, todos por lo menos que Psycho. Lo que me parece que no va a ir muy a la par, eh. Si van ahora mismo con Kiryu. El nivel. No sé en qué momento harán que los personajes se vuelvan a encontrar. Si se vuelvan a encontrar. Pero encuentro que... La diferencia de nivel entre los grupos va a ser fuerte, ¿no? Vamos a ver estos. Nivel 32, un barrilete. 33 también hay llanador de morados y barrilete también. Y hay llanador de morados. Vamos con todo. Ya no, no. No sé si esto. Ya no, no sé si esto. Te voy a ver si lo que es. Un fruto de morados, ¿no? Llegaras. Acabarán. No sé si esto. Un fruto de morados. Un fruto de morados para 같습니다. Vuelven. Está bien llenas. No sé si esto. Está bien llenas. si hay bastantes enemigos todas estas zonas las tenemos más que de vistas tanto el a que te miro en los juegos anteriores incluso en el Gaiden el último el Kiryu las gafas esas yo creo que el Kiryu yo si no con las gafas este complemento este complemento hay espacio para dos dos personajes más bueno nos faltaría los de los otros juegos claro el Leica Drago nos faltan dos batemos una persona que está en apuros aquí y los gelatas los 200.000 200.000 2 y el 28 ¡Vamos! 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 Todo el giro de tristeza ¡Ojo! ¡Que se cura! ¡Joder! Ese es el... Un poco por donde yo venía. Ah, nada más lo he cabreado. Ya, surradle. ¿Qué le ha dado? Esto es Sionis. No lo he... Álvaro está allá. Está siendo largo el combate, eh. Adiós. Voy a relacionarlo allá. Está siendo muy largo. Bueno, esto tiene guardia. Tiene frío, voy a poniendo 40. Se nos hace la escarcha esta. No me jodas. ¿Qué digo la guardia que tiene? Uff. No me jodas. Menos mal que el fuego movido, eh. Lo voy a desbloquear perfectamente ahí el fuego. Se nos hace muy fuerte. Ya es la balandilla esta. Le he puesto al automático, vale, vale, vale. no no vamos a pasar automático el combate bien vale recoge el atas, esta el juego del recoger atas también del otro vamos a hacer el puente rodeamos, hacemos donde aquí donde están los los sin techo y ya luego nos vamos aquí no vas a marear mucho vale pues si, había puentes en Ijicho la vez que veía uno no puedo evitar pensar en la gente que habrá tirado de ahí con una cutuata quizá debería intentar crear mejores recuerdos mientras esté vivo quedan muchas fotos, muchas fotografías ahí hostia, esos van a ser chumbos, eh no tengo recuperación automática pero por qué no tengo recuperación automática si Namba tiene vamos a la tienda de bailarina hola señora hola No se, no se, no me equivocan. Me parece que es la suzuki Taichi. ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que se ha dicho? ¿Y qué? ¿No? No, no, no. ¿No? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿No? No, no, no. No, no. ¿No? ¿Tiendo qué? ¿También pide estábamos conmigo. ¿También? ¿Para qué están? ¿También que la deuda? ¿También? 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 ¿Para qué? ¿También? ¿También? ¿También, no? This man, I guess, is more than me than a guy named Hamako. I think I'm a hero. You look like a ghost. A ghost. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. Gracias. . Gracias. 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 . Gracias. 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 ¿ہ... Los tres? A ver, no puedes también. Si las dejen atados, mejor. Que jime vas y se quere bien mogá Championship. Tal vez que se cualquier cosa permite pasarla... Kéjime a algunos dos lugares. ¿Qué tal he ido la Shopify? ¿A... a... aintas... ¿más que... ¿Dónde está tu cuerpo malo que está? Aintas, antes... ...es un poco más que no te dije... ...es una cosa que no... ...es que si alguien y amigos y amigos... ...es un momento... ...es una oportunidad de ver el amor... ...es que si me haces a tu... Gracias por ver el video. 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 729 de vida, ¿eh? Tiene Kiryu. ¡Gracias por ver el video. ¡Ah! 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 Es una especie especial, ¿eh? . 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 La cachuta Con las tangues simples Va fuerte ¡Suscríbete! ¡Buah! ¡Nos quedan 3! ¡Nos quedan 3 solo! El terreno del castillo, los vagabundos de esta ciudad nos tienen bien puesto. Recuerdo que algo así salía en uno de los sueños que tuve. Lishin. En él era nada más y nada menos que Sakamoto Ryoma. Por alguna razón que desconozco me listaba en el cine ese. Y Shengumi, aún dudo con el Sakamoto Ryoma de verdad, hubiera hecho algo así. Si al final, me encontré en lo alto de la torre y me enfrentaba a un jefe malvado. Va a ser un sueño, el amanecer ya era el curioso de realista que parecía todo. Ya sean recuerdos de la vida que pasaba. ¿Qué me hice? Duro que sí, anda que vengo de la charada. Guapísimo Ishin, ¿eh? Lo tenéis en el canal. Vale, es por arriba. Uf, esto del... del juego no se me da bien. No, 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 no. Abla con el margar dos. Buena bien. Me hayan sobre todo. Cuando empiezas, el alma se reforce. Creo que me parece que el corazón muy Crowe. Me parezca mucho el corazón. Podrías. No, no, no me ha visto mucho. Ahora, ¿es conocido de una parada que se reforzó lo cierto? Quiero decirlo. Ah, no me ha visto nada. ¿Viste a poner el caldo de caldo? ¿Viste a poner que poner el caldo? ¿Tienes que hacerle un beso? Siempre me preguntarán a mi otra persona. Estoy hablando de un poco de la vida. Es decir... No hay ningún problema. Muy bien. ¡Lo vengo! ¡Lo vengo! Sí, sí, sí. Eso es lo que es, muy fuerte. Me lo tengo que hacer. ¡Pues! Pues algo que nos queda bastante. Vale. Hemos una curva así. Y ya vamos al piso. Bueno, podemos ir por aquí atrás. ¿Qué pasa es que están estos pavos? Tienen corona. El corona. Hay que tener cuidado ahí. La verdad. ¿Vamos bien de vida? Sí. 10.000. Un poquito estos, eh. ¡Cacate aquí! ¡Cacate aquí! ¡Cacate! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a dejar las flojitas! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Es un centro de juego! ¡Ah! ¡Vamos a jugar con industry месте! Esta es una obra de cine y el Tó ¿Vamos dentro? Hace unos recreativos antiguos, lo que es lo que la chavalada llamaría retro hoy en día. Antes solía venir mucho por los recreativos, pero había un montón de hosts que eran la leche. Los tipos que crearon estos juegos tienen que ser muy creativos y especiales. Para que lo pienso, casi todos los juegos a los que jugaba era de una empresa llamada SEGA. Sé que siempre innovaban en cada título nuevo que sacaban. Y con un catálogo como el suyo, seguro que tienen puerta barata. Sabéis que otros juegos habrán por ahí esperando que la gente disfrute de ello. Si pudiera vivir para siempre, me encantaría jugar a todos ellos. Vamos. Arren para casa. Vale. Aquí hemos estado. No. Eeeeeee. Eeee. ¿Que es lo que me cuesta este tío? Vale, que me cuesta este. Vivo 32. ¡Gracias! 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 ¡Ay no! ¡Les he hecho al otro! Solo tengo que pillar a los dos Vamos a poner ese ataque ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no lo más caro Vale, ¿qué tenemos? ¿no es el piso ahí? Podría haber comido ni siquiera, pero bueno Y hay una misión aquí Hacemos este Y ya nos vamos al piso No creo que nos cueste más que este de la corona 10.000 yenes Vamos con todo porque total como vamos a Vamos a dormir En teoría ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ahora en el chodo vale vale sube bastante ya el tripulito de esta vamos a pasar más largo está botando antes de ir a la casa de de casuga los maliciosos de estos a la cinta esto es parte la carta Ha surgido un imprevisto y tengo que volver con los que me juro. ¿Lo puedo dejar solo? Me alcancé. Si no te preocupes, estoy hecho polvo, así que aprovecharé para descansar. Nos lo dejamos aquí por hoy. Ya nos vemos. ¡Viva cocina! Estoy para la rastre, porque tampoco me extraña. Teniendo en cuenta mi situación, debería ir a descansar. Está oscuro. ¿Pero fuera todo el día? Ya,頑張れ. ¿Y desku�? Correcto. Pero por eso todo. Vamos a dejarlo. ¡Hola a todos, ¿para llamarlos lipo! ¡ ¡Muchas gracias! 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 Sahuasiro ese es que no O sea, con la Tatara, ¿eh? O sea, ¿no? 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 No ha recuperado la vida. No tiene sentido lo que ha dicho Namba. Es decir, me dice que no. Me quieren presentar batalla al clan Sirius y ahora dice que vayamos al clan Sirius. A la base. Veo fisuras en el plan. No voy a entrar en la base ahora. Vamos a coger un taxi. Vamos a hacer esto de aquí. Y vamos a hacer esto de aquí. Y en el siguiente vamos a entrar a la base. Más que nada porque esto me va a quedar pendiente. Quiero... Seguir un poco en el tema. Ahora me meto en la base y voy a estar un buen rato. Este capítulo es nivel chungo. Cuidate que pueda aquí. A ver. Así vamos a preparar también a la base. Vamos a pelear con el pavo aquel tonto. No me acuerdo el nombre. El grandote aquel. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Vale? 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 Vale. Desde que era pequeñita me prometí a mi misma casarme con Homo Michio. Pero ahora hay un chico que en clase que... Estoy jugando a dos bandas, no quiero faltar a mi palabra. Y es una mascota super pura, así que técnicamente no puedo ser su uso mío. Olinqueado. Lloras. Cuidado con los morados estos. Estos me crucen, ¿eh? Perú de escenario. Seguro que montarán espectáculos. Con todo tu espacio no habría que abrir aquí un río. Pero en los pelas de punto solo de pensar en un ring. Te cuentas. El único inigable de Dragon Mars. Que solo empecé a luchar por Tai Chi. Pero... Es un curioso giro de los acontecimientos que acabé luchando en serio. En el ring de Fukuoka contra el luchador de verdad. Esto fue hace mucho tiempo. A este paso Dragon Mars acabará cayendo en la vida. Pero estoy a partir de ver el último combate que sea el evento de la jubilación de la década. Es imposible encargaría que me poneste fuera Tai Chi. Que ya está... Regresidito. Ese no era un buen recuerdo de mí. ¿Todos son morados? ¿Entiendes? Que ya está. Que ya está. Se ha terminado... Que ya está. Se ha terminado. Que ya está. De verdad. el son de suerte su equipo lento para los volto el la y el al y la se la No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. ¿Qué es esto? Uff, hoy la niña. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y activa la campana! ¡No se ve! ¡No se ve en la barra! ¡No estás en la barra! ¡No se ve en la barra! ¡No te ve! ¡No te ve! ¡No te ve! ¡No te ve! Ah, está, misérez imposible, tío. ¿Alguna batalla tiene que lucharse? No voy a poder hacer nada aquí, tío. No voy a poder hacer nada aquí. No, 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 no. Pero no, no, no. Si, yo, no, no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva el canal! No hay problema. Mejoré. Mejoré. Tenían el infinito. En teoría está lleno. 10 días menos de defensa, de lujo. Mejoré. Ni yo estoy en pago todo tiempo. He sido lo agarrando aún. Es imposible con esto. Es imposible con esto. Intentar de nuevo. Voy a meter la batalla de recuperación. La batalla de título. Es que no voy a poder, tío. Vale. Es que... ...vuelve antes de hablar. Que no os pase como a mí Porque mirad el nivel que tenemos Mirad dónde estamos Hemos empezado al principio O sea, todo lo que he hecho No está hecho Me tocará repetir Bueno, en el siguiente capítulo Veremos a ver qué tal Y ahora ya está lo de la Conversación esta de la streamer Y esta zona la dejaré hasta tener nivel 40 Pero ya sabéis, esta zona Os acerquéis, como hagáis a esta misión Voy a intentar de nuevo, no podemos huir de la misión Y eso me parece mal, ¿vale? Lo demás mío, que no he grabado partida En este gameplay que he estado una hora y pico No he grabado partida Por lo tanto, todo lo que he hecho No ha servido de nada Pero bueno, supongo que haré todos los puntos Antes de empezar a Seguir grabando Y ya iremos a esta conversación directamente Vale Dejamos aquí gente Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha 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 gustado este vídeo Nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!